La partida de la sexta del programa Inmediatamente busca la punta por el centro de la pista Lunático Lunático ha quedado con ligera ventaja en el segundo lugar son Imperio en el tercer puesto Sonante En el cuarto lugar ha quedado Cuellap en el quinto puesto Mr. Willy Luego lo hace Amira en Midán, más atrás Baby Alecito, a continuación Realeza Último ha quedado San Marcos Van ingresando al poste de los últimos mil Va quedando Sonante por fuera con ligera ventaja En el segundo lugar Lunático, en el tercer puesto Amira en Midán Luego lo hace Cuellap, ingresaron de esta manera al poste de los últimos 800 Sonante en la punta, lleva medio cuerpo de ventaja cuando avanza por dentro Lunático Lunático por dentro, Sonante por fuera quedaron en línea En el tercer puesto a cuerpo y medio Amira en Midán, luego mejorando Mr. Willy Van ingresando así a la última curva Lunático adelante, segundo Sonante, tercero Amira en Midán Al momento ingresará a la recta En la punta marcha Lunático Lunático llevando dos cuerpos de ventaja, segundo Sonante Tercero Amira en Midán, en el cuarto lugar ha quedado por fuera Mr. Willy En el quinto puesto Soy Imperio, faltan 250, Lunático adelante Lunático llevando tres, cuatro cuerpos de ventaja Amira en Midán, en el segundo lugar, tercero Sonante En la punta Lunático, llegan a la meta El segundo lugar muy discutido, va a quedar para Soy Imperio El tercer puesto en línea Sonante, junto con Mr. Willy, Amira en Midán En realeza, más atrás San Marco Gana la sexta carrera de programa el número cuatro Lunático Con César Bocanegra